Los niños y las niñas del planeta No importa el color, no importa el lugar Sabemos lo que es jugar Sabemos que es una teta Y queremos desgozar nada más Y queremos desgozar nada más En la casa, amor, jugar y vivir bien En la escuela, amor, jugar y vivir bien En la ciudad, amor, jugar y vivir bien En el país, amor, jugar y vivir bien En el planeta, amor, jugar y vivir bien Tres cosas, queremos nada más Amor, jugar y vivir bien Pa' jugar y jugar Una caja de cartón puede ser un tambor Una casa, un caballo Una silla, una mesa O un plantillo volador Pa' jugar y jugar Una caja de cartón Y una canción No me des tantos juguetes Dame un abrazo Yo también te paso También te abrazo No regresan todos juguetes Dame un abrazo Yo también te paso También te abrazo Cuando en la casa Podemos sentir El amor El amor El juego Y el buen vivir Aprendemos a amar el planeta Aprendemos a jugar en paz Y a saber Compartir El comer El jugar El reír El cantar Y el vivir Los niños y las niñas del planeta No importa el color No importa el lugar Sabemos lo que es jugar Sabemos que es una teta Lo que es jugar Bedan ¿En la casa nhé? Troya